Buenas, soy Reidlas y continuamos con The Legend of Zelda The Miniscap Y en la parte anterior dije que iba a farmar esto Y madre mía que si he farmeado Tengo ahí 18 de las primeras y 6 y 6 de las otras Así que la siguiente vez que vaya a la ciudad voy a tener bastante suerte por ahí Vamos a iluminar esto Eh, eh, que me pilla, cago en tu madre Vale, vale, me encanta este sitio, eh Vale, vamos a inspeccionar todo porque no recuerdo por aquí que pueda haber Vale, vale, por aquí, por abajo parece que ahí vamos a un sitio Y por arriba, eh, 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 eh Vale, aquí recuerdo que tenía que haber un camino pero no me acuerdo cuál es Así que seguramente me lo dirán por aquí abajo Eh, pues no, por aquí abajo no me dicen nada Por aquí es para hacer el tonto Vale, a ver Arriba Pues arriba, me voy arriba Izquierda Vamos a la izquierda Recuerdo que esto me lo sabía yo de memoria Y no hace falta ni mirar los carteles Igual que la anterior Izquierda Igual que el primero Arriba Derecha A ver esto Igual que dos antes Como que igual que dos antes ¿Arriba? Sí Vale, por aquí Vamos a ver Por aquí no hay nada Aquí hay una puerta Por aquí hay una casa Vamos a entrar ¿Tú no quieres probar suerte? Con tu madre A ver qué hay aquí ¿Qué cuentas? Hola, soy Gamper el enterrador ¿Qué? ¿Que el fantasma de un antiguo rey te ha dicho que vengas hasta aquí? Debe de ser el rey de Irul Que está aquí enterrado Yo también lo he visto en alguna ocasión Bueno, si el rey te ha llamado No puedo negarte la entrada Toma, esta es la llave del cementerio Has conseguido la llave del cementerio Ya puedes entrar Uhhh ¿Y no quieres probar suerte este? ¿Eh? Hostia Eh, mi llave Me cago en tu madre Ven aquí Dicho eso, el cuervo Se ha llevado la llave de la entrada Hay que atraparlo Eh ¿Y este? Se apareció así Vale, a ver Voy a pillar esto Bueno, esto Y Y A ver Ahí ¿Cómo? ¿Que un cuervo se ha llevado la llave? Pues habrá que hacer algo Debes atraparlo antes de que se desaparezca Acerca de él Y dale un buen golpe O no recuperas la llave nunca Vale, recuerdo que está Uy va Uy va el tío este Uy va el tío este Vale, a ver Madre mía Cuando estoy oscuro Recuerdo que estaba por aquí Un árbol Y que tenía que Míralo ahí Y tenía que hacerle La mierda a esta Vale, vale Ya está Has conseguido la llave del cementerio ¿Ya puedes entrar en el cementerio? Guau Por fin has recuerdo la llave Y si Si no estuvieses Si no estuvieses en las nubes Ray no se la habría llevado A que te reviento la cabeza A ver Por aquí no hay nada Entonces No Vale Pues vamos a entrar ya Al Cementerio Eh Tengo que hablar Con este Te dejaré entrar Talico de perdir Ten cuidado ahí dentro No vale Vale Por aquí ya no necesito Uy va este Eh ¿Quieres pagar suerte? Claro A ver si encaja las piedras Uy va Vamos a ver Que para Eh Zurari Zurari se llama Este es el tío de Hmm Lo veo Sé que así Será mucho más emocionante Se me cerró el corazón Más gozado ahora Este es el tío De la suerte O algo así era Genial A ver si esto Trae alguna suerte ¿Qué haces aquí? Esto es una tomba Aquí no hay Aquí hay fantasmas Mi hermano pequeño Viene en la ciudad Es bastante nervioso Espero que no haya Metido ningún lío últimamente Aquí no hay nada A ver Por aquí Aquí no se mueve Aquí tampoco Aquí tampoco Vale Por aquí había algo ¿No? Sí ¿En serio? ¿Me ha pillado? Qué da, hombre A ver Por aquí nada Por aquí menos Por aquí tampoco ¿En serio? Más adelante Saldrán mariposas Por aquí Las tendré que alcanzar Y no me acuerdo para qué Vale Aquí hay una entrada Vale Esto será para abrir una cosa Y aquí nada Tampoco Voy a inspeccionar La tumba aquella primero Antes de hacer los botones Un corazón Ahí estamos Vi, 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 vi Olé Le ha cogido el primero Y me lo paso a mí ¿Sabes? ¿Cómo mola eso? Van, venga Otro cero corazón Uy va Que ya lo tengo entero Oh, pues sí Ya tengo un corazón nuevo ¡Hostias! ¿Ahora qué digo? Tiene que volver a la ciudad para Gastarme de esto porque las tengo 999 No sé si ir No sé si ir Vale, por aquí ya no me acuerdo Ni por dónde tenía que ir Ni por dónde tenía que meterme ¿Por dónde tenía que meterme? ¡Corre! ¡Corre! Vale, creo que por aquí No tengo que hacer nada, ¿no? Solo que hablar con el rey y ya está Mausoleo de real Ah, pues, da igual que sea el mausoleo De la familia real, sigue siendo una tumba Como podemos encontrar al rey Gustav Quiero verlo, aunque me da un poco de cosa Vale, pues esto ya es una Otra misión Así que lo que vamos a hacer es Voy a cortar aquí Bueno, voy a hacer un pequeño corte Para ir a la ciudadela Y hacer la mierda esta Para no perder Puntos, más o menos Así que vosotros veréis Un pequeño corte O a lo mejor es que no veis ni el corte Así que Hasta luego Bueno, pues ya estoy por aquí otra vez Me cago en todo Voy a quemar a estos Venga Como veis He venido súper rápido Y me han pegado todos los fantasmas Me he gastado ya Toda la mierda esta He conseguido un montón de figuras Eso no lo he enseñado Ya lo enseñaré al final Cuando las tenga todas Y ya veremos si no me caigo Y me muero Vale, por aquí No sé por qué utilizo esto Si puedo Cogerlo, ¿no? Mejor Me cago en todo Venga ahí Vale, a ver Vale, esa está Es la del medio Vale No me acuerdo mucho De este sitio Bueno, bueno, bueno Tengo que esperarme A que venga Corre, corre Vale Venga, carga Carga Uf, uf ¿En serio? ¿Qué hago en todo, tío? Vale, venga Vengan para acá La liaparda Vale, por aquí Ahora por aquí A ver Ya tenemos la primera llave Venga A por la siguiente Venga, corre, 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 corre En la siguiente parte A ver Vale Hemos abierto una A ver, por aquí Era Lo mismo Pero Sí, por aquí lo mismo Venga, venga Por aquí Uy, va Joder ¿En serio? Ay, si me pegan Se me quitan Me cago en todo A ver Voy a gastar esto Porque la estoy liando Bueno, si es que si muero Me asegura todo igualmente Así que paso A ver Ahora es lo que me estaba poniendo Esto, esto Venga, a ver Venga, venga, venga Ahora que se va para arriba Y lo esquivo todo Lo esquivo todo Vale, perfecto Continuamos Eh, 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 eh Me gustó mucho la velocidad No hay corazones, ¿no? Esto es lo más fácil Que lo posible Eh, eh Me van a matar Me van a matar Me van a matar Oh, oh No, tío No Me quedo un corazón Madre mía Estoy tocheto Me voy, me voy, me voy Oh Y ve que hay algo por aquí O algo Corazones, tío Corazones Me cago Mira La trifuerza ahí Uy va ¿Ya está? Tú Joven héroe ¿Quieres salvar a la princesa Zelda? Bienvenido seas Me llamo Gustav Hace muchos años Reiné en Hyrule Uy va Te entrego esta piedra Debo buscar el lugar Donde nace el agua de Hyrule Y el camino a seguir Se abrirá ante ti En tus manos Dejo El futuro de Zelda Y el de Hyrule Has conseguido una piedra de la suerte ¿Te sugería la buena fortuna? No puedo creerme Que hayamos hablado Con un antiguo rey de Hyrule En fin ¿Dónde estará el lugar Del que hablaba Donde nace el agua de Hyrule? Uy va Que mete la puerta afuera Bueno pues nada Eh Continuamos Y nos vamos Al pueblo este Y ahora sí Ahora sí que vamos a hacer Vamos Probar suerte Por todos lados Venga a ver ¿Quién quiere primero? ¿Tú? ¿No quieres? ¿Tú sí, no? ¿Tampoco? ¿Tú? Ah, no quiere nadie ¿Ah, no quiere nadie? ¿No quiere nadie? A ver si por aquí Ya me han traído el libro Nada, por aquí no me trae el libro Uy, espérate Lo compré Lo siento Pero aún no hemos Ah, vale Sí que lo compré Es que es muy raro Que no me lo hayan traído aún Vale, a ver ¿Tú quieres? Tampoco quieres probar suerte Tío, pero ¿Qué os pasa? Este ya probé suerte Vale, por aquí A ver Esta sí Uy va Joder Yo con los botones Que me lío aún Las dos pierden la suerte No sé qué Nairu Mira Ya está en la mariposa Hablando de la mariposa Ya está ahí Había que atraparlas Pero no me acuerdo Para qué eran Vaya, encaja En nuestra buena suerte O sea, tendré que dar Alguien seguramente Un corazón Corazoncito Que me viene bien Me cago en el perro este Ahí En el mío Y en el que está ahí, ¿sabes? En los dos Me cago Vamos, vamos Deprisa A ver, por aquí Primero a ver si Uy Hay tres niños ahí arriba Yo antes no estaba Nadie quiere probar suerte Nadie quiere probar suerte ¿Tú viejo? No A ver ¿Y este? Este sí Este sí Chaval ¿Qué te pasa? Azulín Se llama Azulín Ay Uy va ¿Esto qué es? Ah, un hueco ahí Algún minis O algún objeto Habrá ahí Supongo que es algún objeto Venga Parece que bien Se ha encajado Buena suerte Buena suerte Eh, estos prueban suerte A ver si Joder A ver si no voy a tener Suficiente para todos Que lo Eso es lo más probable De las que tengo 18 Aún no me han pedido ninguna ¿Será posible? Vale, aquí qué Una hierba de estas Exacto Para ir ahí arriba Vale, menos mal Menos mal Me han pedido por lo menos otra Espero tener suficiente Para todo el mundo Quiero regalar suerte Para todos Bueno, este Venga Paso del bicho ese ¿Tú qué? Vamos a probar suerte Ahí dentro A ver si por aquí Quieren probar suerte Creo que el bicho ese El bicho, ¿sabes? El jefe quería probar suerte El otro día Y no pude O sí Aquí no hay nadie Ah, vale Aquí hay un tío ¿Quieres probar suerte? No Me cago en tu madre Me cago Como no quiera El jefe El jefe de aquí Me va a caer en todo Venga, rápido Rápido Me está tocando ya la nariz Lo de El sonido de los corazones Voy a tener que curarme Que si no Lo malo es que ahora tengo que dar la vuelta O me tiro y ya está Me tiro Ahí a lo loco Eh, ¿tú? Eh, este sí Vamos Ahí estamos Otro Otro de las que no me pide 18 ¿Será posible? Vale, tenemos un hueco ahí abierto Venga, venga Vale Tengo miedo de pasar por ahí Vale, este sí que quiero por la suerte, hombre Hombre ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa, chaval? Me da una pluma, tienes Y aquí queda un bicho, ¿no? Esto no es un bicho Quiero recordar Un cofre No, un bicho Un octorok Octorok Dorado Cajan bien Vale, pues nada Hay que encajar Con todos Vale, voy a A inspeccionar todo Irul Bueno, todo Irul No, no, no Ciudadela de Irul Que en Irul ya estamos Pero esta es la Ciudadela El pollo, el pollo Acabo de recordar que tengo que Hacer con el pollo A ver por allí si hay algo Venga, venga, venga Si voy por aquí Llego al... No Me corta el puente El camino Piripiripiri, piripiri, piripiri Ey, ¿y este? ¿Otra vez? ¿Qué dice? ¿Qué dice? El tío que... ¿Tanto lo quieres Puedo dar suerte? ¿Este no lo he hecho ya antes? Sí ¿Y ahora qué? ¿Aquí quién me da? Oh, otra Otra hierba de esas Y la tía esta no quiere A la niña esa Cago en todo ¿Y tú quieres otra vez? Porque ya es que... Estoy flipando El niño ese quiere Probar suerte con tos Dos veces A ver, ¿tú quieres? No ¿Tú? Eh, pero esta No sé si se la hice al final, eh Están tocando las pelotas Las pelotillas Las pelotillas Pelotillas Eh, ¿tú quieres? Sí Tú sí que quieres Tú sí que quieres Menos mal la de 18 Venga, venga, venga El brócoli este Brócoli ¿Eso qué es? ¿Un cofre? Un cofrecillo Que es por donde he venido yo ¿Sabes? Tu, 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 tu Tu, 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 tu Tu, tu, tu No quieres probar suerte Tampoco ¿Y tú? No ¿Y tú? Tampoco ¿Me cago en todo? Tampoco ¿Y tú? No El pollo, el pollo Que se me olvida Vamos a por el pollo Quita el medio A ver Eh, está así Está así Uy va, joder Vale, ya solo me quedan dos de esas verdes Y me voy a... Yo quiero hacer todo Pero todo lo de aquí Vale, ahí ya puedo ir La siguiente parte A lo mejor cojo todo lo que hemos cogido hoy De suerte Porque estaría bien cogerlo Antes de avanzar Vale, pues nada Ya que estamos Vamos aquí arriba A ver si quieren probar suerte No No Tampoco tú ¿Y tú? Tampoco Tú tampoco Creo que el perro de la otra parte sí que quería ¿No? Ah no, esto es para En la tienda, tío Vamos, vamos a por el pollo Vamos a por el pollo que... ¿Y el gato este quiere? No quiero por la suerte, ¿no? ¿Serio? ¿Ahora no quiero por la suerte? Eso creo que cambia a veces Y no sé cuándo tienen... Tengo que venir otra vez Si me meto y vuelvo a salir Qué raro Cambia suerte Me cago en todo Con ese no provecerte Y... No sé si más adelante podré Yo creo que sí, pero... Me toca mucho la nariz Eso, dejarme cosas, ¿eh? No me gusta nada Dejarme cosas A ver si cojo corazones, tío Este no quiero por la suerte Vamos a estos No, no Con estos los hice Ahora no me acuerdo Vamos a ver el tío de aquí arriba Venga Nada, creo que no puedo dar suerte Lo he reventado este El perro este El perro este aún lo hice No quiero por la suerte Tú Tampoco Espera, 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 espera ¿Y aquí qué? Vale, vale, vale Aquí, aquí, aquí Aquí quiero recordar que sí que quería a alguien ¿No quieres? ¿Tampoco? ¿Sería uno quiere nadie? Este, este, este ¿No? ¿Tampoco? Es imposible Eh, joder ¿A dónde me he ido? Vale, por aquí, por aquí ¿Y esto por qué sirve? Ah, puedo mover esto Eh, no, para allá no Uf Vamos por aquí Que aquí hay peña Eh, compadre, ¿qué te pasa? Ven aquí Ole, ahí, hola Y tus huevos Pedidme a las que tengo más Vale, ¿otro qué? Otro Otra hierba de esas Para moverme de pequeño por ahí Madre mía, menudas liadas Tengo que hacer yo ahí, eh Me voy a cagar ya En todo Vale, por aquí puedo ir ya Por aquí hay más ¿Y qué pasa? ¿Quieres probar suerte? Ah, siendo pequeño no Bueno, por aquí ya No hace falta ir Porque el otro creo que no Los que están ahí No creo que quieran probar suerte Los que están en pequeños Así que volvemos El perro ese No sé por qué No me acuerdo si lo hice con él o no No sé si me acuerdo si probé suerte con el bicho ese Corazones, tío, corazones Uf, uf Voy a por corazones, tío Que me están tocando las pelotas Venga, a ver ¿En serio flechas? ¿En serio? Ah, voy a hasta, ¿no? Vale, ya se me ha ido, tío Uf Vale, vamos a probar suerte por aquí No sé si tengo que salirme de la ciudad Para que lo del pollo Quiera hacerlo otra vez Vamos, vamos, vamos Vamos a probar suerte Venga Ahí estamos Farore, farore Otra mariposilla 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 Encajan igual Encajan Igual ocurre algo bueno Este no Este, este Esto no No hay forma Aquí tengo que pasar Y probar suerte con la gallina esa de arriba Recuerdo Y aquí no sé si recuerdo Si hay algún Ven aquí, ven aquí Ven aquí, tu madre ¿En serio se ha ido? A ver, por aquí, venga Con este, con este Me acuerdo que con el gato no pude ¿Por qué que hay? Por aquí nada Por el otro, por el otro Con el gato creo que no pude Así que Señor dios Ah, ¿no quiere? Bueno, ya está Ya está otra vez esto Me cago en tu madre Ya está otra vez lo de los corazones, tío Me cago Pura madre Perro de los cojones, tío Ahí el gato Y este no creo por la suerte Joder, macho Estoy, pero bueno Muy cansino, eh Buah Buah, buah Con este perro No he probado No he probado suerte Venga, venga, venga Eh, tengo que probar suerte A lo mejor así, de pequeño No Eh, ¿y esa? ¿Qué son los fantasmas? ¿Son fantas... ¿Más algo? Coño ¿Qué coño dices? ¿Qué coño dices? No, pues nada De pequeño nada Por ahora nada Tendré que empezar a dar vueltas por ahí Porque, joder Vale, por aquí A ver Cago en todo Me cago en todo Me cago en todo 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 Quiero probar suerte Por aquí Alguien por aquí Para que probar suerte Por aquí no hay nadie Por aquí Tampoco no hay nadie Y por aquí no hay nadie Vale, 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 vale ¿Esto es por lo de suerte? Ya, es que no me acuerdo ya No me acuerdo Me cago en todo A ver, esta Esta sí Venga, ahí Tiene una, una, una No sé cuánto llevo vídeo Pero estamos haciendo aquí Vamos Unos videacos Perfectos Venga, a ver Hola, ahí Una verde Venga Ahí, a lo loco ¿Sabes? Este no quiere Por aquí se puede salir No Bueno, vamos a tirar eso Porque a lo mejor Puedo probar suerte ahí arriba ¿Queréis suerte? Os doy suerte, chavales A la mierda, hombre Esto no quiere en nada Venga ahí Vámonos A ver, por aquí parece que puedo ir Aquí me puedo meter de pequeño Y creo que era por abajo Desde abajo Aquí está Vale, 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 vale Hay que ir para allá Hay que ir ahí arriba A ver qué hay Venga Venga, venga, venga Venga Quiero recordar que puede haber un corazón O algo así ¿Eh? Ahí estamos Aleluya Ala Aunque me peguen No creo que me salga ya eso, hombre Ala, se acabó lo de Tum, 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 tum De la vida Vale, porque creo que ya hemos investigado toda la ciudad Y no sé por qué No me deja Hacerlo con Con el pollo Porque el pollo me faltaba Y falta esto, ¿no? Falta la escuela Falta la escuela Aquí abajo, mire Que había Vale Uy, va este Está estudiando a saco, ¿eh? Eso no creo que por la suerte Nada ¿Tú crees por la suerte? Vamos, que necesitáis suerte Pues a los exámenes Venga Aquí recuerdo Que tenía que Necesitaba Multiplicarme por cuatro Vale, pues nada Por aquí no hay nada Pues entonces creo que ya está todo, ¿no? Ya hemos investigado todo ¿En serio no puede pasar por ahí? Venga, 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 venga Bueno, pues ya está, ¿no? Por lo menos ya he investigado la ciudad Aunque creo que me faltarán Por ahí algo Tendré que pasarme algo A ver qué tengo que hacer Seguramente tengo que ir allí A la mierda esta Al lago de Ilia Aquí arriba Así que Ya lo veremos Tendré que investigar Todo lo que me han dicho por aquí Oh, lo voy a perder Vamos a mirar, a ver Ya que estoy aquí Lo de la ciudad Por aquí, a ver Hay un cliente No sé que me han montado este negocio Si tienes mucha suerte Puedes ganar Si quieres juega Aunque yo no te voy a animar mucho Si quieres probar Serán 10 rupias Te vas a arriesgar con un juego En el que no sabes Si vas a ganar o a perder Vale, vamos a jugar Por 10 rupias Está bien No sé por qué A nadie quiere jugar En el nivel 2 Si se puede perder Hasta en el 1 En cualquier jugar No, a nivel difícil Venga De acuerdo Si insistes Iré a prepararlo todo Cuando me vaya Pasa por aquella puerta allí Vale, vamos A ver Abre la caja sorpresa Que prefieras Si de ciertas Te dará el triple de rupias Que gastes Vale, vale, vale Esta Qué pena Ya sabía yo Que esto de reijar No era muy buena idea Qué te parece Si lo dejas ya Venga, me cago en tu madre Ya te has llevado 10 rupias gratis Venga Ahí te quedas ¿Ese quiere probar suerte? A ver No El valor Bueno, ya está probando Suerte ahí A ver aquí si quieren Eh, ahí arriba Ahí arriba Chaval Puede que haya Alguien Alguien por ahí Va a ver El tío de las botas A ver Este está durmiendo Que va a probar suerte Uy va A lo mejor Los Los minis Que hay ahí arriba A lo mejor Quieren Este no Este tampoco Y este menos Venga Y a los locos ¿Sabes? Nadie quiere probar suerte O sea, he farmeado tanto Para nada Pensaba que había Más gente Y creo que me va a faltar Más gente Pero bueno A ver Esto está abierto ya Uy va Esto está abierto Bienvenido al amarillo Es un mundo imaginario De Vesca ¿Quieres que te cuente Que te puedo ofrecer? Si Pues a grande rasgo diría Que aquí puedes luchar Contra enemigos En un mundo de sueños No quiero anunciar A los cuatro vientos Pero si demuestras Ser un gran guerrer No te llevaras un regalo Quizá lo hayas visto alguna vez Eso sí No te confíes Porque sea un juego Ya que puedes Hacerte mucha deuda Si te quedas sin vida En el juego Te ocurrirá lo mismo En este mundo No sé lo que Puede ocurrir allí Cada partida cuesta 10 rupias ¿Juegas? No Esto es la mola De la siguiente parte Que esto Mola Ese sitio me mola Porque puedes conseguir Bastantes cosas Y este es el último sitio Que está cerrado Así que Lo dejamos por aquí Dadle a like Si os ha gustado Comentad lo que queráis Y suscribíos gratis Nos vemos en la siguiente parte Hasta luego Chau Chau Chau